El diputado Leopoldo Moró tiene la palabra para el discurso del cierre del interbloque mayoritario el diputado Leopoldo Moró. Gracias, Presidente. Perdón, diputado Moró, perdón que lo interrumpa. Diputado Shedlin. Simplemente para pedir permiso para insertar, pedirle a la Presidencia que nos permitan eso. Muchas gracias. Por supuesto, todos los que tengan discurso para insertar, Secretaría. Ahora sí tiene la palabra el diputado Leopoldo Moró. Gracias, Presidente. Y gracias sobre todo a los bloques que sin compartir probablemente nuestro proyecto se han quedado en el recinto, como se ha dicho acá, para honrar el funcionamiento de la Cámara de Diputados. En realidad es una lástima que no podamos debatir, no solamente porque sabemos que tenemos argumentos sólidos para defender este proyecto, sino porque además era una gran oportunidad para que de cara a la sociedad argentina pudiéramos dilucidar un aspecto que siempre se ha movido en los márgenes de la oscuridad, que es esta cuestión genérica de las llamadas jubilaciones de privilegio. Todavía los diputados y senadores de la Nación Argentina cargamos en nuestras espaldas con la idea, con la falsa idea, de que cobramos jubilaciones de privilegio. Yo quiero decir, tal vez por antigüedad, que cuando ingresé a esta Cámara en el 83, efectivamente había jubilaciones de privilegio, que se habían consagrado años antes, en el año 75, un diputado nacional con sólo ejercitar un día su mandato, ya estaba en condiciones de cobrar su jubilación. Pero desde el 83 hasta aquí, el sistema político argentino, que ha sido tan vapuleado por los que quieren implantar en la Argentina los gobiernos despolitizados, fue transitando un camino que de a poco fue despojando de esos privilegios a los legisladores. Hoy los legisladores nos jubilamos en las mismas condiciones que cualquier ciudadano del común, en materia de aportes, de años de aporte, en materia de edad. Y además, en el camino, fuimos también abandonando otros privilegios, como por ejemplo, los que se tenían para distribuir pensiones graciables, o los que se tenían para distribuir becas estudiantiles. ¿Por qué? Porque el sistema político, con sus aciertos, con sus errores, con sus defectos, fue comprendiendo la necesidad de interpretar que el sistema de la seguridad social debía ser democratizado. Pero no ocurrió lo mismo con el Poder Judicial. Hubo infinitos, y acá ya se enumeraron infinitos intentos por lograr que el sistema judicial argentino renunciara a estos privilegios, ni siquiera a la totalidad, a una parte de esos privilegios. Yo podría mencionar una larga lista de intentos frustrados para que esto ocurra. Tanto en el ámbito del Parlamento, como fuera del ámbito del Parlamento. Pero me voy a remitir solamente a un ejemplo que es contundente, Presidente. Hay un fallo de la Corte del 10 de abril del 2001, retengan la fecha, ya estábamos pisando la crisis, una de las crisis más graves de la Argentina. La Corte Suprema, en un fallo del 10 de abril, hace lugar a un amparo de quién? De jueces, un fallo que se denomina Gaiviso, César y otros, que atacaba el intento de modificar los regímenes de privilegio de la justicia. ¿Qué dice el fallo de aquella corte? El régimen previsional de magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación fue establecido por la Ley 18.464. Escuchen bien. En la exposición de motivos de ese plexo normativo, el legislador señaló que era necesario bla, bla, bla. Ahora, ¿saben de cuándo es esa ley? Del 10 de diciembre del 69. ¿Saben quién era el legislador? El dictador Honganía, ese era el legislador. Ese fue el que firmó la ley junto con Guillermo Borda, que era ministro, que encabezó la represión en el cordobazo. Y en ese mismo fallo la corte dice, posteriormente se promulgó una ley, la 22.940, para ordenar el texto que fue aprobado por el decreto 2700 del 83. ¿De qué fecha es el decreto? Del 6 de octubre del 83, cuatro días antes de que asumiera el gobierno democrático. El decreto, ¿quién lo había firmado? En este caso, el dictador Viñones. En esto se apoyan estos privilegios. Por eso es indignante que se haya venido ayer al Parlamento, como ocurrió en la Comisión, por parte de algunos representantes del Poder Judicial, a decir que venían a defender la Constitución, el artículo 110, la institucionalidad, la intangibilidad, etc. y apoyan todos estos privilegios en los regímenes de facto. Después, cuando viene la democracia, se intenta, no es la primera vez que se hace esta discusión en el Parlamento, se intenta avanzar sobre estos privilegios. En el año 2002, si la memoria no me falla, en plena crisis, en plena crisis, se hizo un intento, que acá fue recordado. Y el presidente Dualde y la ministra Graciela Camaño, de Trabajo, vetaron esos artículos que hacían referencia a la desaparición de estos privilegios. Yo no voy a hacer un juicio de valor, era un momento difícil de la Argentina, seguramente aquel gobierno estaba, como han estado muchos gobiernos extorsionados por la Corte, que después el presidente Kirchner tuvo que modificar. Pero lo cierto es que en aquel momento fueron vetados esos privilegios. Entonces, otra vez traemos esto al debate del Parlamento. Y me parece que es muy pernicioso para el sistema político argentino que un debate de esta naturaleza se pretenda bastardear como se ha venido bastardeando desde las voces de la oposición de Juntos por el Cambio y obviamente algunos medios. Ya se dijo acá. Nosotros no venimos a tomarnos la revancha política con la corporación judicial. No nos anima ningún espíritu de venganza. Nosotros lo que venimos a traer acá es un debate para mejorar el sistema previsional argentino y es más, el sistema de la seguridad social de la Argentina. Ahora, no podemos dejar pasar por alto algunas suspicacias si de suspicacias se trata. Se ha tratado de instalar la idea de que queremos vaciar el poder judicial para generar impunidad en la investigación de causas del pasado. Eso es una canallada porque del mismo modo yo podría creer, presidente, que el bloque de Juntos por el Cambio lo que está intentando es salvar a sus amigotes para que no avance la investigación del correo, para que no avance la investigación del peaje, para que no avance la investigación de los espionajes de la AFI. Y tienen una dificultad porque esos mercenarios, por ser mercenarios, ahora no quieren perder un peso y se les quieren ir del poder judicial porque no es gente de convicciones. Contrataron mercenarios en la justicia, fiscales y jueces que ahora dicen no, si voy a perder un peso yo no me quedo. Si son mercenarios, que haga un fondo de compensación Caputo, Niki Caputo, que mucha plata ganó y que lo siga pagando él, pero no la sociedad argentina, presidente. No la sociedad argentina y mucho menos dañando el sistema de la seguridad social. ¿Qué es lo que nosotros vinimos a discutir aquí? No estas suspicacias que ellos han querido instalar. Ayer hemos tenido que escuchar con indignación representantes, como dijo Rodolfo Taylade, de los fiscales y de los jueces que venían a decirnos que íbamos a desalentar la carrera judicial con esta decisión. Ellos desalentaron la carrera judicial. Ellos han sembrado descreimiento en las facultades de Derecho con los chicos que estudian exactamente lo contrario que ellos hacen en los tribunales. Son ellos los que han desembrado esa desazón entre los que quieren hacer una carrera judicial con honestidad. ¿Cómo no van a tener desazón cuando ven que un fiscal estuvo casi un año fugándose y eludiendo la responsabilidad de ir a una indagatoria convocado por un juez de la Constitución? ¿Cómo no va a haber frustración? ¿Cómo no va a haber frustración? Cuando vieron que el presidente de la Nación Argentina salía por radio y televisión y decía que había que echar al juez Ramos Padilla, apenas se inició la investigación sobre la red de espionaje que se descubrió en la Argentina paralela a la actividad de la AFI. ¿Cómo no se van a desilusionar esos chicos que ven que el Poder Ejecutivo apenas asumió quiso poner por decreto dos jueces en la Corte? Y podríamos seguir. ¿Cómo no se van a desilusionar cuando vieron que echaron jueces que efectivamente, entre otras cosas, habían procesado a Macri como es el caso de Ballesteros, Freyler y Fara, que fueron expulsados de las cámaras por el hecho de que en el pasado habían llevado adelante el procesamiento del presidente Macri? Esa es la frustración. No es una frustración económica. Yo entiendo que ellos siempre tengan una mirada vinculada a cuánto entra y cuánto sale, sobre todo a cuánto entra en los bolsillos de ellos. Es una frustración moral. Pero tampoco es cierto que esto esté generando que los chicos se alejen de la posibilidad de la carrera judicial. Fíjese usted cómo se contradicen. Dicen si modificamos este régimen no va a haber atractivo económico y la gente se va a alejar de la carrera judicial. Mentira. En el 2017, después de muchas idas y vueltas, renunciaron los jueces nuevos a cobrar, o mejor dicho, perdón, a tener el beneficio de no pagar el impuesto a la ganancia. Alguien dejó de presentarse en los concursos. Los concursos se presentaron todos, sobre todo generaciones nuevas. No es cierto. Están mintiendo descaradamente. Y otra cosa que también hay que subrayar. Ellos dicen estas jubilaciones nos dan garantía de independencia porque no somos extorsionados por el poder ejecutivo de turno. Y se da la paradoja de que ellos han utilizado precisamente el monto de esas jubilaciones para extorsionar y para alinear y disciplinar a los jueces. Yo iba a traer hoy y no lo hice por un problema de pudor, presidente, a este recinto porque me parece bochornoso para el propio Poder Judicial la grabación de la reunión que tuvo el Ministro Garabano un juez de apellido Cabral que representaba a los jueces en el Consejo de la Magistratura con el juez Rosanqui donde lo apretaron precisamente diciéndole que si no renunciaba lo dejaban sin la jubilación. Es al revés. Tanta plata han reunido en esas jubilaciones que ahora eso es lo que impide la independencia de los jueces porque los extorsionan con dejarlos sin jubilación si no se alinean con las instrucciones del Poder Ejecutivo. Por supuesto esa grabación ellos creen que no la escuchó nadie porque no pasó en TN se han equivocado tantas veces TN empezó a caer su rating mucho antes de que el pueblo argentino los aplastara en las elecciones eso ya le debería haber servido de síntoma para saber que algo está pasando en la sociedad argentina. Entonces lo que venimos y termino presidente lo que venimos a hacer hoy en realidad es a tratar de poner en orden con esto y todas las decisiones que se han ido tomando el sistema de la seguridad social porque esto es lo que está en discusión y esta es una discusión que está íntimamente vinculada a la discusión sobre la renegociación de la deuda pero no en el sentido que dicen algunos de nuestros compañeros de izquierda por quienes tengo un gran respeto es exactamente al revés exactamente al revés nosotros queremos recomponer el sistema público de reparto para que no se lo lleven puesto el gobierno de Macri llevó adelante decisiones para vaciar el sistema por eso creció exponencialmente el déficit del ANSES y por eso cayó brutalmente el fondo de garantías ¿ustedes escucharon alguna vez algún sector poderoso de la economía o los fondos de inversión diciendo que están preocupados por las jubilaciones de privilegio? No, ¿qué nos va a preocupar? cuanto más rápido se vacía el sistema más fácil para ellos acceder a la posibilidad de la privatización entonces nosotros lo que queremos hacer con las decisiones que tomamos es recomponer el sistema ¿por qué? porque muchos de los fondos de inversión casi todos ellos administran fondos de pensión privados en México por ejemplo BlackRock administra 160 mil millones de dólares que provienen de los fondos de pensión ¿de dónde creen que sacan la plata? ese único fondo de inversión administra en el mundo 7 billones de dólares y la mayoría provienen de fondos de inversión perdón de fondos de pensión y jubilación y nosotros queremos evitar que nos ocurra lo mismo queremos reforzar nuestro sistema y eso es lo que está en discusión la discusión sobre la reforma del poder judicial es otra discusión de otro momento las suspicacias que se hagan cargo ellos hoy lo que queremos hacer es mejorar el sistema de reparto en la Argentina hacerlo más equitativo democratizarlo nosotros lo que queremos tomar presidente es la idea de reforzar derechos ciudadanos y no derechos individuales para que se consagre el salve sálvese quien pueda y entonces en ese camino con esto lo que queremos decir con toda claridad es presidente tienen que ceder algo yo quiero elogiar públicamente las palabras del ex ministro Lavagna de hace unas horas atrás cuando dijo nadie quiere ceder nada es cierto nadie quiere ceder nada ahora nosotros tenemos un compromiso con los que nos votaron que nadie se equivoque presidente para nosotros la elección no es un cheque en blanco que nos dio la sociedad para que lo llenen las corporaciones judiciales las corporaciones mediáticas las corporaciones de exportadores para nosotros eso es un contrato electoral tampoco le vamos a dejar llenar ese cheque a los fondos de inversión no vamos a entregar el sistema público solidario y de reparto no lo vamos a entregar lo vamos a recomponer no vamos a entregarlo tampoco como dice la expresidenta y ahora vicepresidenta tampoco se hagan los rulos algunos que se lo están haciendo vamos a defender el bolsillo de los argentinos ellos con nosotros se equivocan creyeron que veníamos a no cumplir el contrato electoral venimos a cumplir el contrato electoral no va a haber aumentos indiscriminados de tarifas van a tener que discutir y mucho y tendrán que demostrar cuánta plata se llevaron en fuga de capitales los dueños de esas empresas y cuánto dejaron de invertir y cuánto puso el pueblo argentino dentro de pocas horas viene el presidente Fernández a que viene a ratificar ese compromiso electoral lo que pasa es que ellos no creen que no creían que íbamos a cumplir ese compromiso electoral ellos pensaron que presionando un poquito de allá de acá íbamos a ceder la situación es muy crítica como dijo la baña tremendamente crítica todavía no tienen una conducción política se corren todos por derecha a ver quién es más Bolsonaro pero que sepan otra cosa presidente y con esto termino la sabiduría del pueblo argentino en la elección de agosto y de octubre salvó a la Argentina de ser Chile o quizás algo peor que Chile esa sabiduría del pueblo argentino la vamos a defender presidente nosotros no vamos a poner en riesgo la democracia para que la lleven puesta a los indignados en todo caso los indignados los representamos nosotros que son los que durante cuatro años tuvieron que sufrir la política de tierra arrasada en Argentina tampoco vamos a entregar la democracia ni la democracia ni los fondos de pensión del sistema público de reparto ni los ingresos de los argentinos vamos a cumplir nuestro contrato electoral gracias presidente gracias diputado Moró se va vamos a ver vamos a ver